A muchos nos ha pasado que llegamos a una empresa y preguntamos por un servicio y nos dicen no sabemos, no es con nosotros, la persona que sabe no está, etc. Es por eso que te traemos hoy 7 razones por las cuales todos los miembros de una empresa deben saber de servicio al cliente. Soy Giovanni Quijano y estamos en Marketing y Finanza. La primera es porque el servicio al cliente no es un eslabón perdido dentro de la estrategia de la empresa y todos deben estar empoderados para cumplir la promesa de valor prometida a los clientes. La segunda es como dijo Philly Kotler, sea cual sea tu negocio siempre será una empresa de servicio. Entonces usted debe tener una estrategia acompañando la venta de sus productos para que el cliente se sienta satisfecho. La tercera es porque las personas que llegan a las empresas no saben distinguir entre quién es el personal de servicio y quién no. Entonces van a despejar sus dudas con los primeros que se encuentren, que comúnmente es el guarda de seguridad o la señora de servicios generales. Entonces ven la importancia de que estas personas deben estar capacitadas en servicio al cliente. La cuarta es porque el servicio al cliente inicia desde la puerta de la empresa hasta la oficina del gerente o del presidente. Esto hace que todos los miembros en esa cadena sepan atender a los clientes para que ellos tengan una buena experiencia de servicio. Una quinta razón es porque el cliente necesita y se le debe dar una excelente experiencia del servicio en manos de todos los miembros de la organización y no perder la oportunidad que el cliente se vaya siempre sorprendido. Porque en las empresas de hoy todos somos responsables del éxito de la organización y debemos conocer muy bien sus procesos, sus productos, sus servicios, las metas, los objetivos para poder aportar a que ese éxito sea muy positivo. Y finalmente, cuando hacemos parte de una empresa, entendemos que todos jalamos para el mismo lado y que los éxitos organizacionales dependen del aporte que demos cada uno de nosotros. Hay que tener en cuenta que el servicio al cliente no es un departamento, es una actitud. Esperamos que estas siete razones te motiven para dar lo mejor de ti para un servicio al cliente. Y recuerde, si usted, su empresa o su negocio necesita capacitación o apoyo en este tema, no duden en contactarnos en el correo que aparece acá o en nuestras redes sociales. Gracias por seguirnos y nos veremos muy pronto.